Muy buenos días a todas las personas que ven mis videos. Hoy les quiero mostrar una coronita de cristo bebé. Esta ya es de semilla. Es una semilla de una corona de cristo roja. Ahorita les voy a mostrar o enseñar el tallito de esta planta para que vean que si es rojito. Miren, ahí está el tallo. Es en color rojito. Así que quiere decir que la flor va a ser roja. Porque es de una semilla de una planta de corona de cristo roja. Esta plantita ya tiene como unos veintitantos días, unos veinticinco días de haber nacido. Miren como está, está esta pequeña. Mide como unos cuatro centímetros de alta. Pero está muy bonita. Bueno, nada más eso quería mostrarles que ya me nacieron unas plantitas. Ya me había nacido otra blanca, pero las iguanas se las comieron. Saludos a todas las personas. Los que todavía no se han suscrito a mi canal, pueden suscribirse. O premir la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compartan los videos. Bueno, hasta luego.